Me equivoqué, me arrepentí Sé que fallé, sé que perdí Una avalancha de ilusiones, promesas sin conclusiones Yo sin ti, tú sin mí ¿Y ahora qué hago con esta melancolía? Y no es tu culpa, todo ha sido oculto Ya no me vale ni la libertad, ya no me vale nada Hoy sigo atado a los recuerdos del pasado Las fantasías y locuras que encontramos para ti Y para mí Ahora resulta que Las cosas son que sucedieron Como las pensé Y que se me escapó tu amor por egoísmo Y ahora dime qué me hago Yo sin ti Sé que me quedé Y hoy me siento arrepentido Abropado y confundido Mostrándole algún sentido A mi existir Y ahora dime qué me hago Y ahora dime qué me hago Y sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Y sé que te fallé Telefante A tu corazón Confieso que me equivoqué Sé que te fallé Que me equivoqué Sé que te causé mucho dolor Sé que te fallé Que me equivoqué Sé que te causé mucho dolor Sé que he cometido mil errores Y que no estuve a ventura Sé que te fallé Que me equivoqué Sé que te causé mucho dolor Y que vio tú Tras de mi luz Te vas que me morando de mi locura Sé que te fallé Que me equivoqué Sé que te causé mucho dolor Ahora lloras Ya no hay consuelo Ahora lloras por mi amor Sé que me va a pasar ¿Quién me va a coger? Diste que me va a pasar ¿Quién me va a coger? ¿Quién me va a coger? Su prototipo He venido a confesarle Que me equivoqué ¿Quién me va a pasar? ¿Quién me va a pasar? ¿Quién me va a coger? ¿Quién me va a coger? Si me tiene tiramos la planta Y se aparece en mi concierto Diciendo Que mi salsa le encanta ¿Quién me va a coger? ¿Quién me va a coger? Soy el papi que la complicó Su prototipo Dicen que soy el tipo Que se la explico Su prototipo Dicen que soy el papi Que la complico Dicen que soy el tipo Que se la explico ¿Quién me va a coger? ¿Quién me va a coger?